Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme Don Day y Elizabeth Cadera han sido una de las parejas que salió del poder del amor la más real porque hasta el momento todavía siguen juntos pero cuál ha sido el secreto de esta felicidad y es que Elizabeth considera que es el amor de su vida Don Day y por supuesto ella también es el amor de la vida de Don Day así que ella no solamente ha decidido tatuarse sino que también tienen secretitos que hacen que esta relación funcione al 100 si nos estás viendo por la plataforma de YouTube no olvides que aquí abajito te puedes suscribir compartir y regalarnos un super like en este video también si estás viéndonos por Facebook entonces síguenos en nuestra página oficial en Instagram y en TikTok estamos subiendo contenido todos los días para que estés informado inmediatamente de lo que pasa en la farándula nacional e internacional así que no te lo puedes perder hoy vamos a ver un reportaje que le han hecho los hackers de la farándula a Elizabeth en donde ella asegura que tiene muchos secretos para poder llevar esta relación a cabo porque recuerden Don Day ha sido siempre un picaflor por no decir otra palabrita fuerte entonces ella está segurísima de que es la mujer que llegó a cambiarle esa ideología de vida de amor de llevar la vida sentimental de Don Day se ha tatuado el nombre del artista ecuatoriano ahí ustedes lo pueden ver y dice que no se arrepiente muchas personas pues no están de acuerdo y se lo hacen saber en sus redes sociales pero ella tiene un secretito para poder llevar en Santa Paz esta relación ya vamos a estar comentando de si está bien o está mal lo que va a decirnos a continuación yo no me lo hizo con el pensamiento de que algo mal la voy a pasar o que yo lo voy a dejar al contrario creo que eso es una forma de demostrar que a todo hombre le llega la mujer indicada oye Eli y que hay de cierto de que tú has bloqueado a todas las ex de Don Day yo nunca he dicho que no soy celosa yo sí soy celosa no soy tóxica soy celosa pero pero sí o sea es que en realidad ambos lo hacemos él lo ha hecho en mi Instagram y yo lo he hecho en el de él porque él también es así él también ha bloqueado a todos mis ex o sea ese sería el secretito de Don Day y de Elizabeth para poder llevar una relación una relación basada en confianza basada no sé pues en amor el revisarse las redes sociales el tener acceso cada uno a sus cosas que deberían pues ser privadas para mi opinión el teléfono es algo súper privado porque tienes conversaciones con tus amigas te cuentas secretos no solamente porque tú tengas algo que decirle a alguien malo de ti sino porque tus amigas te pueden confiar a ti un secreto que no quiere que ni tu pareja lo sepas entonces si ella es un libro abierto pues con Don Day y yo creo que eso le está funcionando está bien y bueno en cuanto a los celos pues yo pienso que depende del nivel de celos que tengas para con tu pareja mientras no perjudique la relación como que está bien ¿Hay que otra ex a quejarse si me han bloqueado de tus redes sociales Don Day? Ex como tal no, ex como tal no tal vez se han habido personas de que ay por qué me bloqueas yo ni respondo porque como él mismo dice él puede hacer con mis redes sociales y con mi vida lo que quiera porque yo soy es la que él la ha elegido, yo soy aquí porque él me eligió entonces si yo le he bloqueado a todas las ex porque definitivamente si no aportan algo en la relación o en la vida ¿por qué van a tener que seguirla? ¿Maneje las redes de Don Day? No las manejo ¿Pero tienes claves? Claro yo tengo las claves Cuando alguien, o sea si tú le escribes tú lo ves Igualmente, o sea el celular de él y el mío, él tiene su Face ID, yo tengo mi Face ID entonces es como que yo le puedo ver todo en cualquier momento Ah ya, pero es como algo mutuo ¿no? No es como solamente yo puedo revisar tu teléfono, solamente yo puedo borrarte a tus ex sino que también Don Day lo hace con ella y me parece bien de pronto bueno en lo personal para mí no digo que nunca me ha pasado pero es como una etapa, esa etapa ya pasó, eso es como entre los 20, antes de los 24 está súper bien, pero yo creo que todas las personas, todas las parejas pasan por etapas y maduran y yo creo que Elizabeth y Don Day están viviendo ese amor muy apasionado, muy real tratan de ambos ser libros abiertos para que no existan entre ellos ningún tipo de secreto ni malos entendidos y es que la fama que Don Day ha tenido acá en Ecuador de andar con una chica y luego con otra, de engañar a sus novias mientras está con ellas es lo que yo creo que ha hecho que Elizabeth se sienta en duda de alguna forma y por eso ella ha optado por quedarse tranquila con este método de revisar las redes sociales de él de que él revise las redes sociales de ella y yo creo que ya es muy personal de decir si tú permitirías o no que tu pareja te bloquee a tus ex novios de que tenga su face it para desbloquear tu teléfono pero le sigue escribiendo o no, diga la verdad Eli no, personas que han estado en su pasado no y ella no se va a borrar el tatuaje, de nuevo muestra la amiga Eli, ahí está, orgullosa de lucir orgullosa de mi tatuaje, al que no le gusta que no lo vea y al que le gusta, gracias porque de verdad que cuando uno está seguro, que más seguridad que tatuárselo en la piel para donde no se puede borrar bueno, ahí sí no estoy de acuerdo porque sí se puede borrar, realmente un tatuaje se puede borrar perdón, ya se puede borrar, lo hemos visto en una Mariel Sabaté, se tatuó el nombre de Kikín de su ex esposo y pues después se lo borró, se lo había tatuado en el brazo y luego ya no lo tenía cuando se separó de él entonces ahí sí no estoy de acuerdo con Eli, si se puede borrar un tatuaje pero no debería ser así, ¿no? aprender a la bichota, ella no se borró todavía el nombre de Anuel de la mano, porque es que no puedes borrar algo que viviste en tu día a día es una opinión muy personal, la verdad si yo me llegara a tatuar algún día el nombre de un hombre al que ame mucho yo creo que tampoco me lo borraría pero sí lo pensaría mil veces antes de hacerlo porque es algo para toda la vida y luego pasar por el proceso de borrar es como muy inmaduro para mi punto de vista entonces por eso yo creo que si Elizabeth se siente súper segura de que Don Day va a envejecer junto a ella pues chévere, esperemos que así como ese tatuaje dura en su piel dure también su relación ustedes ya pueden comentar aquí abajito en los comentarios qué les parece el tema del tatuaje ustedes se harían el tatuaje con el nombre de su pareja o simplemente de pronto un tatuaje cualquiera menos el nombre o sea, pronto puede ser dos muñequitos iguales o sea, eso no pasa nada, ¿no? el tema de revisar las redes sociales sí me parece bastante fuerte debes tener ya bastante confianza con tu pareja para poder hacer este tipo de cosas yo la verdad no comparto mucho para mí las redes sociales si son de trabajo está súper bien si el teléfono es privado para mí yo no compartiría ni mis claves ni mis redes sociales si mi pareja en cualquier momento me dice oye, déjame revisar tal cosa pues yo le pongo la clave en mi teléfono y le doy mi teléfono o sea, no habría ningún problema en dárselo para que él revise cualquier cosa que necesite revisar por la paz y la tranquilidad de la relación porque si no estás escondiendo nada no pasa nada pero de ahí yo creo que eso de tener el acceso eso de tener mucha confiancita en la relación al final del día pienso que aburre no sé, lo digo por experiencia propia como que no funciona mucho llega un momento en el que vas a extrañar tener tu privacidad tus conversaciones con tus amigas salir con tus amigas sola y ese es otro tema yo creo que Elizabeth y Donday siempre salen juntos a eventos y tal vez Elizabeth lo hace así porque ella no está en su país Elizabeth está acá en un país extranjero para ella y obviamente no tiene pues ay, que voy a salir con mis amigas un fin de semana con mis amigas de toda la vida tiene amigas nuevas que conocieron el poder del amor gente que recién está conociendo ahora y como que no te vas a sentir en la misma confianza que salir con gente que conoces desde toda la vida entonces yo creo que por ese lado ella lo está yo creo que lo hace por eso porque ella no es que tiene mucha vida privada acá pero en el tema de Donday me parece que está bien si él lo ha hecho así porque también la fama que ha tenido Diego Álvarez es bastante dudosa porque él mismo lo ha reconocido en varias entrevistas diciendo que sí le ha sido infiel de hecho a la misma Samantha Gray le fue infiel siempre ha tenido como que vaciles con una con otra con las extras de los programas de las telenovelas en las que trabajó entonces ya cuando llega una persona que te ayuda a pensar bien en tu futuro llegas a una más bien yo no creo que sea la persona yo creo que tú llegas ya a un punto a una edad en la que tú ya te replanteas cómo vas a vivir tu vida y yo creo que justo Elizabeth llegó en esa edad en donde ya Donday se cansó de la vida bohemia de estar con una chica con otra chica y pues ella también ha aportado en la calidad de mujer que es ella para que Donday se sienta seguro de que está con la mujer correcta a mí me parece espectacular si ellos han decidido revisarse las redes sociales eso ya es muy privado como les digo depende de cada persona en mi opinión personal no lo haría pero sí dejaría que revisen cuando necesiten yo quiero saber ustedes ustedes dejarían que su pareja tenga su clave del teléfono y que agarre el teléfono cuando quiera o prefieren mantener un poco de privacidad tanto él como ella porque a mí sí me parece que las parejas también deben tener reciprocidad o sea si yo por ejemplo a mí no me gusta que me cojan el teléfono sin mi permiso tampoco voy a hacerle eso pues no entonces como que hay que poner una balanza también y yo creo que mientras le funcione el método que le funcione todas las parejas tienen derecho a utilizar lo que más les convenga y a ser felices como ellos prefieran eso sí sin agresiones por favor comentenme aquí abajo ustedes que piensan sobre el tema de los tatuajes creen que Elizabeth hizo bien al tatuarse el nombre de Donday será que Donday también lo hace muy pronto y también si ustedes consideran que Elizabeth es una mujer celosa en el nivel admitido o se está pasando de la raya al tener acceso a las cosas que deberían ser privadas de Donday comentenmelo aquí abajito voy a estar respondiendo sus comentarios y por supuesto no te olvides que si nos ves a través de Facebook síguenos en nuestra página oficial y si estás aquí en YouTube conmigo suscríbete aquí abajito por aquí les voy a dejar algunos videítos que te podrían interesar para que te mantengas informado de lo que pasa en la farándula nacional e internacional nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias!